hola a todos bienvenidos a desde mi triestan hoy vamos a hacer la revisión del equipo de shop ultra para sal de hunting nos lo ha prestado momo archery o sea que vamos a enseñaros lo que contiene la caja lo primero que nos viene son unas instrucciones un manual del usuario y aquí tenemos el arnés la plataforma edge estos son unas correas que ponemos en la plataforma para adaptarla a nuestra mochila que irán colocadas aquí en los cuatro extremos de esta manera y van colocadas después en la mochila y llevan una desconexión rápida para cuando lo tenemos puesto en el árbol la correa para tratar la plataforma vamos a ver el arnés tiene con una bolsa para para guardarlo y tenemos el arnés que se llama renegay y el juego de tres cuerdas con sus mosquitones y con sus pros y vamos a ponernos lo y ajustarnos lo y vamos a enseñaros cómo funciona procedemos a gustarnos el el arnés el arnés es un híbrido que nos vale para cazar en los estilos de caza tanto en el triestan como en el 3 saber si cazamos en triestan vamos a utilizar este tipo de bucle el cuadrado buscamos aquí el encaje cuadrado lo pasamos ajustamos la correa y ya lo tenemos listo porque lleva dos sistemas de anclaje diferentes pues porque para cazar en triestan necesitamos una comodidad y para y para cazar en sade necesitamos una optimización de diferente para que la parte baja del del arnés nos coja las piernas y así podernos sentar en él así lo tendríamos para cazar en triestan ahora vamos a ver con los ganchos g como lo pondríamos para el sade pasaríamos el gancho por aquí y buscaríamos el bucle que tiene aquí las correas vienen bastante largas entonces yo recomiendo que cuando hayáis conseguido vuestro ajuste idóneo que cortes los los cachos que sobran y los enrolles y los pegués con un cachito de cinta aislante así no tendréis nada por el medio que se estorbe la colocación de las cuerdas colocaríamos lo primero nuestra línea de vida o nuestro puente ya que tendremos dos opciones de poner un puente fijo o una línea de vida y lo que vamos a hacer yo soy diestro es colocar el nudo Pruswick para nuestro lado derecho para tener más facilidad y más maniobrabilidad a la hora de manejar el nudo y la cuerda y ser más rápidos en el montaje pasamos toda la cuerda aquí tendríamos nuestro puente todo habría que ampliar un poquito los los bucles para meterlo como es facilidad y más rapidez pero bueno eso es ahora mismo lo estamos haciendo tal cual viene de en la caja entonces después cada uno pues optimiza el equipo en función de sus necesidades bueno como veis el sistema ya está funcionando para hacer y sabe lo que podemos hacer es esto la cuerda que nos sobra aquí la podemos meter en la parte de atrás para que no nos moleste y como he dicho una vez lo tengáis ajustado a vuestras medidas todas las cuerdas sobrantes pues las tendréis listas para para poder cazar vamos con la plataforma la plataforma age mide 27 por 37 centímetros y tiene un peso de 2 de 2 kilos 300 gramos tiene pinta de que va a morder al árbol de una manera brutal se ve súper sólida viene con un acabado con una pintura para que no brille y para que no se oxide lo que lo que está muy bien porque normalmente otras marcas vienen con con un acabado en aluminio y hay veces que cuando le pega el sol pues con los animales lo ven y les llama bastante la atención la colocación pues como como todas las plataformas probamos que la correa siempre esté bien plana pensamos levantamos pensamos dos ganchos que tenemos en los laterales y esta muesca que tenemos en la parte trasera son para facilitar el transporte pondremos así la la correa nos ayudará a llevarla más centrada y colocada por por el centro producimos los bucles aquí le damos un ligero y como veis ya la tenemos lista para llevar en la mochila otra cosa importante que podemos utilizarla tanto para subir como para bajar el arco o subir la plataforma cuando vayamos a montar aquí en estos dos ganchos vamos a enganchar una cuerda de ayuda de unos cuantos metros que nos facilitará el trabajo nos vamos a enganchar para cazar en triestan colocaremos la línea de vida siempre por encima de nuestra cabeza y una vez ajustada ponemos el mosquetón en el arnés subimos el prusik y ya estaríamos listos para cazar en triestan tenemos la ventaja de que si de repente nos aburrimos o surge la situación de que en el en el triestan que tenemos montado nos da la la opción podemos llegar y cambiarnos en un momento dado a sadel en un momento sacaríamos nuestra cuerda la que hemos utilizado para el montaje y sin desconectarnos de la que tenemos aquí procederíamos de la de la misma manera pasamos el nudo prusik pasaríamos a cazar estilo sadel ahora me desengancho de aquí vuelvo a enganchar el puente de arriba y utilizaríamos el triestan como sadel dándonos muchísimo más juego que el que nos estaba ofreciendo en un principio con el triestan quizás no le podamos apretar tanto como para darle los 360 grados igual que lo que le podemos apretar a la plataforma de sadel pero nos puede dar la opción de sacarle más disparos al puesto esta ha sido la revisión del combo de shop espero que os haya resultado útil y os haya dado un poco de luz para ver cómo es el equipo yo lo veo bastante bastante versátil ya que lo podemos utilizar en los dos estilos de caza desde árboles una ventaja de poder llegar y abrir la caja y poderte poner a cazar directamente ya que otras marcas venden todo por separado venden la plataforma por una parte el sadel por otra parte las cuerdas por otra parte y aquí con esto lo tenemos todo listo para llegar y ponernos manos a la obra agradecer a momo el que haya confiado en nosotros para poder enseñaros el material y si tenéis alguna pregunta al respecto pues solo tenéis que preguntarnos por instagram en mensaje directo aquí os dejamos la dirección desde mi triestan hasta la próxima un saludo